oración de sanación 19 de abril en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén san pío de pietrelcina ruega por nosotros yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén el fuego del espíritu santo puede quemar y sanar los malos recuerdos que a veces nos atormentan momento de soledad haber sido abandonado en la infancia haber sido insultado y agredido física y emocionalmente ignorado o despreciado falta de cariño de los padres momentos de vergüenza experiencias sexuales inapropiadas haber sido rechazado por alguien que yo amaba sufrimientos por no tener cosas que otros tenían accidentes muertes de seres queridos sustos y enfermedades dolorosas prolongadas o repetidas que me han llevado a dudar del amor y de la existencia de dios fracasos etcétera ahora en silencio nos presentamos ante nuestro dios que es rico en misericordia y supliquemos le que tenga piedad de nosotros que están en nuestras enfermedades enfermedades físicas mentales y espirituales jesús hijo de dios vivo jesús hijo de dios vivo compadécete de nosotros jesús hijo de dios vivo si tú quieres puedes curarnos ven espíritu santo aquí estoy con todo mi pasado dentro de mí para pedirte la paz mira señor que las cosas que he vivido me están lastimando por dentro mira esas angustias y dolores que aparecen a causa de ese pasado y no me dejan ser feliz ven espíritu santo a invadir todo mi pasado toda mi vida mi mente mi alma y mi cuerpo para transfigurarlo y renovarlo pasa por todo mi ser iluminando sanando y liberando toca todos mis recuerdos y cura todo el dolor y la inquietud que producen en mi existencia pasa espíritu de amor y sáname por todos los momentos tristes y dolorosos por el abandono de mis padres aquellos días en que no me sentí amado cuidado, protegido o fui despreciado maltratado, lastimado, abusado utilizado y calumniado olvidado e ignorado cura mis recuerdos pasa con tu amor y restaura todo lo que se ha dañado en mi corazón cura mi interior y mi cuerpo por todas las malas experiencias que viví deja solo tu inmensa paz y tu ternura como si fuera una herida que se cierra y desaparece así se sana todo mi ser de esos recuerdos y aquello que me hizo sufrir ya no existe pasa espíritu santo alivia cicatriza, restaura amén San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros Padre estoy en tus manos haz de mí lo que quieras por todo lo que hagas de mí te doy gracias estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más Dios mío ahora permanecemos en silencio unos minutos y dejamos que el Espíritu de Dios complete la obra de curación dejamos que Dios llene toda nuestra vida con su amor así sea gracias por ver el Espíritu de Dios gracias por ver el Espíritu de Dios